Desde el Centro de Visitantes Ledesma, bueno, estamos acompañando este inicio del ciclo lectivo 2022 desde el Centro de Visitantes con nuestro programa educativo que tiene como eje la posibilidad de contar con una visita guiada que se puede gestionar a través de nuestro sitio web que es www.centrovisitantesledesma.com.ar Allí en el sitio, además de recorrer en forma virtual lo que nosotros tenemos para ofrecer, cuáles son nuestros ejes de contenido, van a poder encontrar una herramienta que permite a los docentes la posibilidad de mostrar lo que se hace desde la empresa agroindustrial más grande que tiene la provincia de Jujuy, donde se producen diferentes alimentos, también se produce papel, también se produce alcohol, se produce bioetanol, se gestiona la energía de la compañía ya en más de un 50% con energía renovable. Entonces, son varios los ejes vinculados a la agroindustria que se pueden visualizar en forma concreta y que están presentes en la estructura curricular de los diferentes niveles educativos y nosotros podemos acompañar justamente de esta manera, con un espacio que es un centro de interpretación que está realmente muy bien diagramado, preparado, tenemos herramientas audiovisuales, tenemos, por supuesto, la posibilidad de interactuar con un guía especializado en las diferentes áreas productivas de la compañía.